¿Quién eliminó policía? No me mate, de YouTube mi gente, fue Santiago Matías, a los boques, fue el alfa, el jefe, fue el Chery Scone. ¿Quién fue el que eliminó este tema? ¿Fueron los policías los que ordenaron eliminar el tema? Ya Rochi tenía una advertencia por parte de unos supuestos policías, entre comillas, quienes habían dicho que el señor Rochi no debía meterse con los policías, porque los policías son buenos. Al final de cuentas Rochi no decía nada malo de los policías, simplemente, policía no me mates. Entonces, no sé por qué razón, aquí tenemos que nosotros indiquen, no, que Rochi, esto, que esto, no, Rochi no está hablando mal de la policía, simplemente pedirle a la policía de que policía no me mates. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rochi ha responsabilizado de manera indirecta a Santiago Matías, al alfa, el jefe de esto. Esta mañana nos despertamos con que la canción de Rochi, red de policía no me mates, el video oficial se eliminó por falta, por derecho de autor, mi gente. Y después vimos al señor Rochi diciendo, censurarme por ser rapero es como censurar un pueblo entero. Si no me devuelven el tema en dos horas, lo subo a mi canal principal para que se vaya mundial. Esta fue la amenaza que hizo Rochi RD. Si no se le devolvía el tema policía no me mates. ¿Qué pasa? Que el tema todavía no ha sido resubido, no se ha eliminado la infracción, nada. Lo que sí es que muchas personas vieron una gran falta ortográfica por parte de Rochi, escribiendo censurarme, escribiendo la primera, bueno, la primera no, la, 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 donde iba la C, puso una S, un error donde debía ser censurarme con C al principio. Santiago Matías notó esto y le escribió lo siguiente, censurarme con C. Y dice Rochi, con faltas ortográficas por el internet, pero no me faltan ideas que es lo que hay que tener. Bueno Rochi, una cosa es tú ser una persona que hable mal, pero sí, así, 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 escribiendo igual se ve feo Rochi. ¿Sabes por qué se ve feo? Porque tú eres un artista que supuestamente eres el que me escribe, el que me es inteligente. Entonces, creo que censurarme, censurarme, no sé qué palabra es esa, una palabra nueva que inventó Rochi, censurarme con S. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos una situación en donde Rochi no entiende que quien probablemente ordenó eliminar el video, no fue más que la compañía o las personas que se encargan de llevarle las redes sociales a los señores Raymond y Miguel. ¿Por qué? Porque hace unos años Raymond y Miguel hicieron una parodia, hicieron una parodia cantando Policía no me mate, Miguel y Raymond, perdón, fue subido por Jason Mennon y yo el CD MP4, fue subido hace 10 años, vamos a escuchar esa vaina, vamos a escucharlo un poquito, un poquito, Policía, Policía, Policía no me mate, dice así, Policía no me mate. Esto es un dembow, esto fue un dembow que Raymond y Miguel hicieron hace 10 años, estamos hablando que Rochi ni pensaba ser artista, Rochi andaba jugando plaquita en los frailes cuando esa canción salió y montándose en una bicicleta, haciendo carrera o poniéndole un vasito de esos vasitos salveceros a la bicicleta para que suene como si fuera un four wheel. Eso es lo que hacía Rochi RD cuando Raymond y Miguel, los reyes, los papás, los mejores del humor dominicano de la nueva generación o de la generación, bueno, importa la generación, es decir, que son los reyes del humor, el señor Raymond y Miguel. Ellos hicieron esa canción, Policía no me mate. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? Que Rochi debió procurar no utilizar ese verso, o sea, esa línea no debió utilizarla, porque es el coro, es el coro. Porque yo puedo hacer una canción, Policía no me mate, que yo soy un hombre bueno, pero no, Policía no me mate, que yo me paro. O sea, o sea, o sea, o sea, Rochi. Oye, si fue a los foques, si fue el alfa, si fue el chierro, fue mi tevla la fama que le hicieron el plan para tumbarte el video, no te sientas mal, porque tú te aclaró de que no fuiste tú que inventaste esto. Al menos, al menos hay que hacer una anotación aquí. Al menos de que tú hayas pedido permiso. Que tú te haya, oye, ¿quién es el dueño? Me gusta. Policía no me mate, que yo me paro. Tú ves, tú me dices a mí que él se reunió ya con Raymond y Miguel, con los papás del denbor, los papás del humor, los reyes del humor. Y él llegó, y ya es, y llegó a un acuerdo con ellos para utilizar el coro. Pero si no es así, entonces, Rochi, Rochi, no es tuya la lírica, el coro no es tuyo. Y no te amenazando que lo va a subir, que lo va a resubir a tu canal para que se vaya mundial. Que eso, que eso, eso no tiene nada que ver. Tú sabes que tú no puedes subir temas a ese canal. Rochi, tú sabes que tú no puedes subir temas así a ese canal. Tú sabes quién es el dueño de ese canal. Estamos claros. Vamos a venir a divarear. Si tú lo sube a ese canal, tú sabes que tú no lo puedes subir así. Porque el dueño, entre comillas, de ese canal, no sube cosas a ese canal por subirla. Él sabe, a eso no le pasa a él. No le pasa. Entonces, ¿qué podemos decir? De policía no me mate. Bueno, creo que Rochi debería comunicarse con quien hizo la reclamación. Que o llegue a un acuerdo. Esperemos que sí, que llegue a un acuerdo. Que pague. O nada, llegue a un acuerdo. Ve quién fue. Porque así como uno puede pensar que fue de parte de la gente de Raymond y Miguel. Pudiera haber sido un chamaquito por ahí que se inventó esa reclamación y la hizo. Porque el algoritmo de YouTube, los robots de YouTube no funcionan. Los robots de YouTube son como el robot que estaba en Alice y el País de la Maravilla. Son de hojalata, no sirven. Los robots de YouTube, no, 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 no. Esos robots no sirven. Esta gente te mandan un copyright, te llevan un strike y te llevo quien te trajo. Tú puedes mostrarle pruebas y ellos no hacen caso. Ellos no hacen caso a eso. No lo hacen. Bueno, le importa poco. Entonces, en este caso, Rochi, tú simplemente deberías como ser más humilde y aceptar tu derrota con ese tema. El tema está bueno, está muy chulo. Pero si el coro no es tuyo, Rochi, no reclame. Cámbiale el coro. Policía, no me mate, que yo me hago el loco. Invéntate cualquier disparate, Rochi, pero no utilices. Policía, no me mate, que yo me paro. Porque eso es de Raymond y Miguel y lo hicieron hace 10 años. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, que Santiago Matías, que el Alfa. Claro que van a culpar a esos tigres. Porque esos tigres son los enemigos mentales de Rochi. Sí, mentales. Porque Rochi es que se lo ha dado de enemigo. Porque realmente esos tigres son... Dígame, si Santiago Matías o el Alfa tienen un plan conmigo. Y yo lo que yo hago, yo me quedo tranquilo. Los ignoro o les digo, oiga, oiga, mis hijos. Vamos a hacer la paz. Una entrevista, un featuring con el Alfa. Una entrevista en Alofoques. 10 entrevistas más. 20 temas con el Alfa. Pero no está jodiendo. Diga que yo soy el número uno. Que tú... O sea, como en la música urbana. Somos dominicanos. Que eso no tiene mucho que ver. Porque el dominicano... El dominicano... No todos. No todos son así. Porque yo no soy así. Y soy dominicano. Pero la mayoría viven jodiendose el uno al otro. Jodiendo. Tú no puedes ver un número... El número dos tiene que estar jodiendo el número uno. Y también el número uno jode el número dos. Porque Rochi es el número uno a nivel de YouTube República Dominicana. Y él vive jodiendo al Alfa, que es el número 28. Una vaina rara esa. Eso no se había visto nunca. Nunca. En el universo nunca. El número uno le tira al número 20. Ni al número 10. Y el que no tiene talento. El que no tiene jerga. Es el único en República Dominicana. Rochi es el único número uno que le tira al número 100. Coño. Coño. Qué vaina, ¿no? Pero nada. Esperemos que Rochi llegue a un acuerdo con quien hizo la reclamación. A la que él recupere el tema. Si es de Raymond y Miguel la vaina. Que le cambie la letra a eso. El policía no me mate. Que yo me apunto. Que yo le doy mi cédula. Algo así que le cambie ya. Que lo suban a YouTube. O que llegue a un acuerdo. Rochi. Aprende a hacer un poco. Porque Rochi quiere tener todo. Todo. El 100%. El 50% de lo que se genera en YouTube es de Rochi. Pero nada, mi gente. Suscríbanse al canal. Y esto es cultura. Hágalo. Y suelten. Porque el rapero rapero. No se hace rico. Vendiendo su música. Se hace rico haciendo party. Y vendiendo ropa. Y vendiendo oro. No vendiendo música. La música. Genera. Pero no es. Tú sabes. El apiconsciente sabe de eso. Así que ya saben. Y Jay-Z también. Hasta la próxima.